Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Una palabra que suele designar a las viviendas, a las familias, es la palabra hogar. Alude esa voz a la hoguera, al fogón, que suele dar calor a las familias en las noches frías. Hogar es el lugar donde las brasas están más ardientes, es el lugar de las chimeneas en donde está más elevada la temperatura. Por eso los antiguos emplearon ese término, para aludir a la casa familiar. En ella se debe sentir el amor de la amistad, del diálogo, del cariño, entre todos los esposos, entre los padres e hijos, entre los hermanos. Qué bello sería que el próximo Pentecostés fuese una llamarada de amor en todas las familias colombianas, en todas las familias del mundo entero. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.